Que no le falte el verde, aludiendo al aroma y sabor del cilantro y perejil, ingredientes típicos de la comida chilena, como las cazuelas y la carbonada, y la ensalada de tomate infaltable a la mesa nacional. Por decreto presidencial, desde el año 2009 se estableció que el 15 de abril sería para siempre el día que se celebra la cocina chilena. Como nace la gastronomía nacional, su origen según la historia responde al resultado de la fusión de tres tradiciones culinarias. La primera es la cultura indígena, que aportó las materias primas y los ingredientes esenciales, como el maíz, la papa, el poroto, el zapallo y el ají. Luego los conquistadores también aportaron con una serie de productos y técnicas que en la época colonial dieron origen a una cocina amestiza. Y ya posteriormente en el siglo XIX se incorporaron nuevas recetas procedentes de la gastronomía europea y específicamente de la cultura francesa. Durante la jornada de este lunes, el menú de carbonada dio un mayor énfasis a la comida tradicional. Cada día los comensales de la comuna de San Antonio y alrededores disfrutan del sabor de la mesa chilena en el Círculo de Carabineros en Retiro, ubicado en el sector céntrico de Yoyeo. La maestra de cocina, Vanessa Mesa, es quien comentó sobre los ingredientes de la tradicional carbonada. Consiste en que lleva las papitas, el zapallo, el poroto verde, la carne, el fideíto, acelga, le echamos los condimentos. ¿Qué condimentos lleva? Si se puede saber. Yo soy poco orégano, orégano, pero la nada misma. No me gusta mucho el aliño en las comidas, pero le da su toque. Tal como lo indicó la experta, lo importante de la cocina nacional son los aliños. El orégano es quien lo lidera, la combinación perfecta de ingredientes y la preferencia de la sopa, el consomé, etc. La cazuela es sin duda la reina de la mesa tradicional chilena. Así lo indicaron los vecinos y vecinas de San Antonio. Las cazuelas. Las cazuelas, de pollo o de vacuno. De vacuno, otras monedas. De vacuno. ¿Con qué ensalada? Ah, con una ensalada y ensalada surtida. Los porotes y la cazuela. Los porotes y las porotas con rienda. Porotas con rienda. ¿Con mazamorra? Da igual. La cazuela. ¿La cazuela? La cazuela, sí. ¿Los porotos? ¿Los porotos? ¿A usted le gustan los porotos? Sí. ¿Con rienda o con mazamorra? ¿Con rienda? Con rienda. ¿Con longaniza? Con lo que venga. Con lo que venga. La gastronomía chilena se caracteriza por sus variados sabores, ingredientes y colores, productos de la diversidad geográfica de Chile, que se puede dividir en norte, centro y sur, zonas que recibieron la influencia de diferentes pueblos originarios, quienes contribuyeron con sus costumbres y productos de tierra y mar que usaban en su cocina, como aves, carnes, mariscos y pescados. Quien sí sabe del sabor tradicional y se ha transformado en una promotora de las recetas desde San Antonio para el mundo, es Norma Lantadilla, protagonista del programa Las Recetas de Mi Madre, un espacio que hace honor a la sabiduría de las reinas del hogar, en el canal YouTube de Manuel Castro Lantadilla, profesional de Canal 2. Un clásico de los campos chilenos, cazuela de chancho con chuchoca, rústica, precisa, energética, con los alimentos de un huerto de las granjas chilenas, usada para fortalecer el trabajo después de mediodía, se ha convertido en un imperdible de la comida chilena. Hoy mi madre la prepara como era en antaño, no se la pueden perder, porque tienen que hacerlo en casa. Los dejo con la receta de mi madre. Chile y su mapa geográfico gastronómico, un encuentro con el patrimonio, la provincia de San Antonio reconocida por los platos marinos, un atractivo turístico imperdible, pero que no destrona, al parecer, la cazuela.